¿Quieres que tu Minecraft pase de esto a esto en cuestión de segundo con tan solo instalar un shader para tu Minecraft Pack Chat? Bueno, quédate en este video porque te vengo a traer uno de los mejores shaders que existen para Minecraft Pack Chat. Así que antes que nada, ve dejando tu épico like, suscríbete al canal y activa la campanita. Antes de continuar con este video, te recuerdo que puedes descargar este grandioso shader con el enlace que te voy a dejar allá abajo en la descripción de este video. Si te funciona y si te sirve este shader, recuerda dejar tu épico like de manera de agradecimiento, ya que me ayuda muchísimo para poder llegar a muchísimas más personas. Y también suscríbete al canal para que formes parte de la familia de los panas. Ahora sí, sin más hablar y sin más nada, empecemos con la review de este grandioso shader. Ahora sí viene lo chido. Te presento los Solar Shaders B4. Estos shaders son compatibles para Minecraft Pack Chat, exactamente la versión que están viendo allá arriba en la pantalla. Y aunque no sean para la última versión de Minecraft, si ustedes dejan su buen like y ven una meta de like considerable en este video en las primeras 24 horas, voy a intentar de conseguir estos shaders pero para la última versión de Minecraft, ya que hace unos días les traje el Minecraft Pack Chat para la última versión del juego. Así que dejen su épico like, suscríbanse al canal y activen la campanita para poderles traer ese video lo más pronto posible. De antemano les comento si en algún momento ven lag en el video, es que es mi celular, no es que los shaders den lag. Porque es que literalmente estos shaders no consumen tantos recursos. Pero literalmente mi celular está en sus últimos días de vida, así que por favor, ténganme paciencia. Además, intenté desgrabar lo más que pueda para que ustedes vean lo fluido que va y también, obviamente, lo bonito que se ve. Ya que realza muchísimo lo que es el Minecraft, pero sin quitarle la esencia vanilla. Esto le da muchos puntos a este shader porque uno como jugador de Minecraft busca eso. Que no le quiten la esencia al juego, pero igualmente que se vea lo mejor posible. Déjame allá abajo en la caja de comentarios que te parece este shader para ti. ¿Te parece bonito o te parece feo? Y además, recuerda que si quieres descargarlo, allá abajo en la descripción te voy a dejar un enlace para que puedas hacerlo. Ya que obviamente no te voy a hacer que veas este video sin una descarga previa. Así que, obviamente, dejen su like por lo que estoy haciendo. Así que muchachos, apoyen. Dejen su like, loco. Dejen su like. Y para aquellas personas que digan que el juego no cambia, aquí te dejo el ejemplo que te puse al principio del video. Realmente se ve un cambio bastante grande. Y además, se ve bastante bonito. Ahora sí, sin más chachara y sin más habladera, los voy a dejar con lo que queda del video. Para que aprecien lo bonito que se ve Minecraft con estos shaders. Los Solar Shader B4. Y no olviden dejar su épico like para en un próximo video traerles la versión de este shader. Pero para la última versión de Minecraft Pack Check. Y recuerden que si tienen algún problema con Minecraft Pack Check, comentenlo allá abajo en la caja de comentarios. Para poderles dar alguna solución al respecto. Ahora sí, sin más chachara, los dejo con las imágenes grandiosas de este increíble shader. ¡No! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.